Señores Lleva como una insignia de los palenques donde ha vivido Sus gallos son pura sangre para jugarlos donde les salga Jesús Beltrán es un hombre más conocido como la Galga De feria en feria lo han visto cuando se oculta el sol despertino Es un amigo sincero porque su origen es potosino En Nuevo León y Coahuila, en Zacatecas y Aguascalientes Siempre llega con sus gallos porque le gusta rifar su suerte Cada que llega un palenque se hace un silencio como de muerte Miren ahí viene la Galga, viene buscando quien se le enfrente Siempre que juega a sus gallos apuesta todo lo que le vayan Porque se siente seguro que sus gallitos nunca le fallan Adiós galleros famosos, ya me despido al rayar el alba Si quieren apostar fuerte, no más pregunten Porcho y la Galga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!